Estoy con Álvaro Ramos que ha llegado a la final de la Grand League OnlyCars 2014 en el torneo final y ha estado jugando un mazo muy interesante que es la de Sky Boom y creo que os va a gustar mucho además viene así todo etiquetado para una final como debe ser Venga, vamos allá, el pack agresivo de bichos Por el juego 4 Monasteries, 4 Goblin Guys que son los mejores bichos que hay con prisa y coste 1 4 Idolones que le ganan solo a mazos de combo como la Piff o la G-Sky y luego 4 de las mejores chispas de coste 1 y esto aunque sea de coste 3 lo suspendes y para efectos es lo mismo 2 de estas porque más no es bueno porque tienes que sacrificar tierra 4 Muletos Boros, la principal razón por la que llevo blanco 4 Skullcrack, siempre está bien evitar que el otro se gane vidas 3 del Aterrizaje, es muy bueno contra ciertos mazos pero es inútil contra otros ciertos y no te ponen bichos delante la única razón por la que juega azul, los tesoros, una carta que da muchísima ventaja a esta baraja y luego jugaría 19 tierras, 3 montañas básicas, 2 fundiciones sagradas, 2 respiraderos y 12 Fetchlands y ahora viene lo bonito del mazo que es el banquillo el banquillo tendría 4 hélices que metería contra agresivo o simplemente para sacar algo innecesario del mazo como la chispa con Aterrizaje contra Skateshift o el Eidolon contra mazos como la Melira o cosas así 4 War Anter, para cargarse Skies y Affinities y demás destruir encefatos, encantamientos y espero que me vayan a meter la Garra de Dragón que es algo que molesta bastante contra el Mirror o contra el Lord Agro, 4 Core Fire Walkers sobre decir que son impresionantes y dos caminos al estilio que principalmente van para contra el Mirror y destruir su Core Fire Walkers o también puede ser contra Iona a Rojo y luego la cuarta Selling Blake de banquillo para mazos que tengan Michelio pues no me digáis que no es un mazo interesante y que además se ha hecho final en la liga y se va a llevar este hombre bueno, se llevó haciendo pacto 200 euros en efectivo así a lo tonto que podían ser más pero como pactaron pues